Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero hoy te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video más desde tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Eternamente Amándonos, donde veremos que ahora Cecilia entrará en labor de parto en el cual ella está sola, pero ¿tú crees que Ignacio vaya a estar con ella para apoyarla en un momento tan especial para ambos? Aquí te dejo lo que estaremos viendo en el próximo capítulo. Yo fui a buscar a Fernando y a la que vi ahí muy encimosita con Rogelio fue a la violeta esa, con maleta y todo, saliendo con él del hotel. Deja de meterte en la vida de Rogelio. ¿Perdón? ¿No quieres jugar conmigo, niña? Cuando tú vas yo ya di tres vueltas. No sigas atosigando a mi hijo, no vas a lograr nada. Tenemos que hablar de una cosa muy importante. Cuando nos casemos, quiero que vivamos en la villa. Y bien, ¿qué te ha parecido el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo? Déjame saber, ¿cómo crees que voy a reaccionar esta vez Paula después de enterarse de la relación que supuestamente tiene Rodrigo con Violeta? Déjamelo saber en un comentario. Yo me despido de ti, deseando que tengas un excelente día, invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo. Gracias.